eso en algún momento se vuelva a dar, pero bueno, por ahora, y quizás también para facilitar el acceso de todos y de todas, este formato continúe siendo. Bueno, les presento a Juan Manuel Heredia, él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, y además es profesor de la UNIPE, la conferencia, debate, que hoy van a presenciar, a escuchar, y bueno, y a debatir también, se llama Enseñanza y Tecnología en la Filosofía de Simondón, así que bueno, les doy la bienvenida a todos, y le doy la palabra a Juan Manuel. Ah, una última cosa, quería agradecer también a Jorge, que está ahí, la sala 62, en la asistencia técnica, que sin, bueno, nada, sin ellos se complica. Bueno, listo, no sé si ya pusiste a grabar, ¿no Juan? Puse a grabar, sí, después al final me ayudan con las especificaciones técnicas, pero justo en esa materia no la tengo aprobada. Bueno, listo, le cedo la palabra a él. Bueno, muchas gracias Andrea, te agradezco a vos, y en tu nombre naturalmente a la Universidad Pedagógica Nacional, a nivel personal por invitarme a estas jornadas, y más en general por organizarlas, me parece que es un espacio muy rico e interesante, para avanzar en la reflexión y en la problematización y en la elaboración de propuestas respecto de, bueno, un tema central, esencial, más que central, como es la educación. Lo que yo quería compartir con ustedes hoy son algunas ideas que extraigo de un filósofo que trabajé bastante, Gilbert Simondon, fue el tema de mi tesis de doctorado. Así que, bueno, la idea es compartir con ustedes algunas de las, de los planteamientos, de las ideas, mismo de las propuestas de este filósofo francés, que tiene sus años de actuación, tanto en investigación como en docencia, que podemos ubicar entre fines de la década, bueno, la década del 50, sobre todo fines de la década del 50, la década del 60, la década del 70, sus últimos textos son ya de principios de los 80. La propuesta entonces es, por un lado, hacer algunas consideraciones introductorias respecto de este pensador en relación con la tecnología y con la enseñanza, con la pedagogía, luego avanzar con algunas de las ideas que él plantea en dos textos de principios mediados de la década del 50, a propósito del problema de la educación, problema en torno al cual él va a hacer una propuesta, en la cual va a situar el objeto técnico y la tecnología en el centro de esa propuesta. Y, bueno, en tercer lugar, comentar algunos detalles relativos a esa propuesta concreta. Buena parte igual de lo más interesante, además de la propuesta en sí, es un poco el diagnóstico y cómo plantea el problema, que, como vamos a ver, es bastante diferente a otros tipos de abordaje del fenómeno técnico y tecnológico. Bueno, como les decía, Simondón es, para empezar, con unas consideraciones introductorias, que es un filósofo francés, se gradúa, tiene la licenciatura en filosofía en el 48, en la década del 50, 1950 concretamente, obtiene también la licenciatura en psicología, y se doctora en filosofía en 1958, con una tesis principal, que es la individuación a la luz de las nociones de forma y de información, donde plantea un ambicioso proyecto filosófico, que es la teoría de la individuación, y una tesis complementaria, que lleva como título El modo de existencia de los objetos técnicos. Ya nos vamos a ir refiriendo a algunos contenidos, sobre todo de este último libro. Bueno, hay básicamente como tres grandes pilares a partir de los cuales se puede entender el proyecto de Simondón, que son, por un lado, la filosofía, y en particular una filosofía genética, es decir, no una filosofía estructural, sino una filosofía que se plantea pensar en términos de procesos, desarrollos, devenir, transformación, historia. Por otro lado, su interés en la psicología, no en el psicoanálisis, en la psicología, en términos amplios, y tal y como se entendía la psicología en esa época en Francia, incluye psicología comparada, psicosociología, etcétera, etcétera, y naturalmente la cuestión de las técnicas o la tecnología, que es uno de los ejes fundamentales de su obra, de su deseo, de su investigación, y es también por lo cual más ha sido reconocido. De hecho, algunos de ustedes quizá lo habrán visto, Simondón ha sido bastante recuperado en las últimas dos, tres décadas. Su obra ha sido reeditada, se han editado libros y cursos inéditos, y es inspiración en todo o en parte de distintos pensadores y pensadoras contemporáneos, no solo en el plano de la técnica, también en el pensamiento político, en la epistemología y otras áreas. Dos cuestiones relativas al título de esta presentación, tanto la cuestión de la enseñanza o la pedagogía, como la de la técnica y la tecnología. Bueno, Simondón tiene la particularidad que ha prestado cierta atención a la cuestión educativa y pedagógica, cosa que en general no suele ser común en los filósofos. Y en particular hay como tres o cuatro instancias de su obra en donde esta cuestión aparece tematizada explícitamente. En primer lugar, en los dos textos que vamos a comentar hoy, un texto de 1953, lugar de una iniciación técnica en una formación humana completa, un texto de un artículo también de 1954, prolegómenos para una reforma de la enseñanza. Ambos publicados en la revista Cahiers Pedagogics, cuadernos pedagógicos, asociada, como vamos a ver dentro de un rato, a el movimiento que en Francia se conoció como las clases nuevas. Es un movimiento de renovación pedagógica que surge en la resistencia a la ocupación nazi, al gobierno de Vichy, y con la liberación, en 1946, se pone en práctica como reforma educativa en Francia, de la mano de Gustave Monod. Es una de las figuras de este movimiento, que es Gustave Monod asimismo el que funda la revista Cahiers Pedagogics. Este movimiento articula, retoma algunas enseñanzas de María Montessori y de Ovid de Crowley, articulándolas con una reflexión en torno a la educación en correlación con los desarrollos de la civilización. Simondol podría ser inscripto en esta impronta de renovación pedagógica al punto de que en otro texto, en un curso que da en 1956, en la Universidad de Potiers, que se llama Fundamentos de la Psicología Contemporánea, él hace todo, dedica varias páginas, por un lado, a hacer una historia de la pedagogía previa a 1945, y por otro lado, a analizar, y tematizar a este movimiento de las clases nuevas. Ese texto, este texto de Fundamentos de la Psicología Contemporánea, está en este libro sobre la psicología. Por suerte, todos los libros de Simondol, casi todos han sido traducidos al español, así que se pueden ver con ellos. Y los dos textos que les mencionaba antes, que vamos a comentar en un rato, lugar de una iniciación técnica en una formación humana completa y prolegómonos para reconstitución de la enseñanza, está en este libro que se llama Sobre la Técnica. Bien, tenemos ya ahí dos elementos que lo asocian frontalmente a la tematización del tema educativo y pedagógico, al cual hay que añadir una parte de su tesis doctoral secundaria. El modo de existencia de los objetos técnicos, también traducido, particularmente en la segunda parte del capítulo uno, el capítulo uno de la segunda parte. Algunos intérpretes de Simondol, como Andrea Bardín, han visto, no solo en ese capítulo, sino en todo el libro, el modo de existencia de los objetos técnicos, han visto la dimensión política de su pensamiento íntimamente asociada a este proyecto pedagógico. Como podrán ir deduciendo lo que vamos a decir más adelante, bueno, en Simondol, la problemática es un filósofo que puede parecer extraño en algunos aspectos, porque, bueno, la problemática del poder, del poder político, o la problemática más vinculada a la economía, el capitalismo, no forman el eje de su pensamiento. Se pueden naturalmente pensar y articular con esas dimensiones económicas o políticas, pero él tiene un enfoque más ontológico, si se quiere, y a partir de ese enfoque oncológico, sí, ontológico articula con problemáticas éticas, culturales, históricas, políticas, económicas, etcétera. Entonces, por un lado, lo que señala este, digamos, contra aquellos que sostienen que en Simondón no hay una idea en proyecto político, este Andrea Bardín subraya que, en realidad, el proyecto político de Simondón pasa por esta propuesta pedagógica, por esta propuesta cultural y pedagógica, que es, como vamos a ver un rato, la construcción de una cultura técnica, o cultura, o tecnología cultural, como se llama. Válga lo dicho, para marcar algunos puntos respecto de la relación de Simondón con la enseñanza o la pedagogía. El segundo punto, haciendo referencia al título, es la cuestión, naturalmente, de la tecnología, que, como les adelantaba antes, es el estudio de las técnicas y la tecnología, un elemento axiomático de todo su pensamiento y de todo su proyecto filosófico. en primer lugar, lo que va a plantear Simondón en el modo de existencia de los objetos técnicos y en otros textos, es que hay una incomprensión del fenómeno técnico, de la técnica, y que esa incomprensión, ese desconocimiento, incluso ese desprecio, desvalorización, acarrea fenómenos de alienación. Lo que va a señalar él es que hay un error epistemológico, conceptual, que anida en la costumbre de pensar a las técnicas como herramientas, es decir, pensarlas bajo el modelo de lo que eran las técnicas preindustriales. Y con el advenimiento de las máquinas, los conjuntos y los sistemas técnicos, dice Simondón, la idea de pensar a la tecnología, a las técnicas como herramienta, como medio, instrumento, como medio al servicio de fines o que se acople al cuerpo humano, acarrea grandes distorsiones. En este sentido, lejos de ser instrumentos o herramientas a la mano que podemos manipular y que están bajo nuestro absoluto control como un martillo, un serrucho, un destornillador, bueno, las máquinas cibernéticas y lo que ellas implican, fundamentalmente las máquinas cibernéticas, pero no solo ellas, implican la constitución de lo que se llama conjuntos técnicos, sistemas y conjuntos técnicos que sobrepasan y por mucho esta división entre medios y fines con los cuales solemos relacionarnos con las técnicas o con conceptualizarlas apresuradamente. En ese sentido, para Simondón, una toma de conciencia respecto del modo de existencia de los objetos técnicos supone no encerrarse en esta interpretación del tipo más tradicional, como herramienta, como medio, y abrir un problema mucho más complejo en términos conceptuales y en el cual se juega ahora mismo una autocomprensión del ser humano en su situación. Con lo cual, frente a esta alienación que supone la incomprensión del fenómeno técnico, lo va a proponer en su estudio, en su tesis doctoral secundaria, bueno, abrir ese problema y destacar la significación cultural de los objetos técnicos, así como rescatar su valor, su axiología, proponer otro tipo de actitud, otra forma de relacionarse con los objetos técnicos. Mundo señala que esta ignorancia de los objetos técnicos suele cristalizarse en una oposición clásica, que se debe en parte a un debate que tiene lugar en Alemania entre fines del siglo XIX y principios del XX, que se cristaliza en una oposición entre cultura por un lado y técnica por el otro, o tradición humanista y tradición ingenieril, y esta oposición entre cultura y técnica supone por un lado que la cultura es el reino del espíritu, de las bellas artes, de los valores éticos y morales, de la política, de los ideales políticos, pero también de la planificación política, etcétera, etcétera, mientras que la técnica sería un dominio poblado de meros medios, instrumentos o herramientas que tienen un valor neutro, que no tienen una significación cultural intrínseca, que pueden ser utilizados para esto o para el otro en función de fines humanos que se definen desde una esfera extratécnica, una esfera cultural. Esta oposición entre cultura y técnica hace sistema con oposiciones más antiguas, incluso uno los podría remontar en términos axiológicos al pensamiento griego. Simón señala que de hecho esta distinción hace acordar a la distinción entre el amo y el esclavo, entre los que mandan y los que obedecen, y más profundamente en la división entre materia y forma en términos aristotélicos. Con lo cual su propuesta va a ser disolver esta oposición desde distintos ángulos. No los vamos a recorrer todos, pero para él es fundamental poder no solo tener un nuevo concepto de la técnica y de la tecnología, conquistar una representación adecuada al desarrollo industrial, sino también una toma de conciencia respecto del valor de los fenómenos técnicos. Para poder brevemente ubicar la posición de él en términos conceptuales, brevemente lo podemos distinguir de tres grandes corrientes de pensamiento a propósito de la técnica. Por un lado, contra la visión conservadora y romántica que ve la técnica en el desarrollo de la técnica industrial un peligro para lo más propio del ser humano, la amenaza del maquinismo, la amenaza de la tecnificación, el riesgo de que se perviertan grandes valores culturales y espirituales. Bueno, Simón Domba está en contra de esa perspectiva tecnofóbica que se vincula con el pensamiento más conservador de principio del siglo XX y en cierta medida llega hasta Heidegger. En este punto aparece en estas visiones explícita o implícitamente el temor de un viejo tópico, la rebelión de las máquinas, ¿no? El hecho de que las máquinas en algún momento, el hecho de que lo creado se devora al creador, según el viejo esquema que ya viene del medioevo con el golem y que estamos tan acostumbrados con cantidad de películas y novelas en las cuales, bueno, las máquinas de una u otra manera terminan controlando a los seres humanos. Pero lo que Simón va a señalar al respecto es que ¿quiénes son los que? ¿De dónde viene este temor? Este temor a una rebelión de las máquinas y que nos volvamos en última instancia esclavos de las máquinas. Bueno, este temor viene va a decir de que tratamos a las máquinas como si fuesen nuestros esclavos. En última instancia los únicos aquellos de los cuales uno espera rebelión es de aquellos seres que son sojuzgados, oprimidos, despreciados, etcétera, etcétera. Y esto que parece un punto menor de hecho conecta con lo que es propiamente la actitud griega con las máquinas y con la técnica que es básicamente un desprecio total en provecho de lo que es la valorización de naturalmente la ciencia la teoría la filosofía mientras que la técnica cae del lado de lo manual lo artesanal de hecho había máquinas en la época griega Filón de Alejandría varios ingenieros pero eran más bien vistas como un divertimento como algo de poco valor esto en Platón está clarísimo bueno y encima no va a decir que digamos hay toda una dimensión en nuestra relación con las máquinas que pretendemos que sean los nuevos esclavos cuestión que como vamos a ver después va a ser objeto de crítica no por sus dimensiones literarias o cinematográficas sino porque encubre para él ahí de fondo uno de los grandes problemas que él percibe en el desarrollo de la técnica industrial que es la entronización del ideal de la máquina automática y va a decir que la máquina automática no es un ideal de perfección técnica y muy por el contrario es expresión de una humanidad perezosa y angustiada que quiere construir esclavos en lugar de colegas o compañeros de construcción es decir complementos para desarrollar una vida activa y constructiva entonces por un lado frente a la visión romántica conservadora Simondón va a rechazar este resentimiento para con las máquinas y va a decir claramente que si los valores cambian si las tradiciones se van perdiendo si los seres humanos somos si los seres humanos somos explotados no es por culpa de las máquinas o los sistemas técnicos sino que estamos insertos en un determinado orden sociopolítico y económico del cual también son víctimas las máquinas va a decir Simondón con lo cual una de las propuestas muy loca pero como van a ver es coherente con toda su perspectiva es que hay que liberar a los seres humanos a la par que a las máquinas por ejemplo está el fenómeno de obsolescencia programada año tras año contingentes enormes de objetos técnicos son calificados de chatarra en orden a renovar la producción y vender nuevos objetos técnicos esto para Simondón me parece un desperdicio de energía un derroche de recursos básicamente una locura por otro lado frente a la posición marxista es un poco más complejo pero Simondón va a destacar que el fenómeno técnico no se subsume al fenómeno económico al desarrollo económico capitalista va a tratar de abrir una comprensión de la técnica y la tecnología no subordinada a esquemas de la economía política y tampoco subordinada a la noción de trabajo pero Simondón el trabajo es un subconjunto lo que él llama la técnica o la tecnicidad y no la técnica un subconjunto del trabajo es un fenómeno más fundamental va a decir la tecnicidad la técnica que el trabajo y aquí también entra la la dimensión de la crítica a la idea de la automatización o la la máquina automática la máquina automática en términos individuales y la idea de la automatización como proyección de esa lógica a nivel del de toda la sociedad por último frente a las visiones liberales que tienden a ver a la técnica como elementos que resuelven meramente que resuelven problemas o que son instrumentos es decir medios para conquistar determinados fines extratécnicos bueno Simondón debe decir que la técnica sobre todo la técnica industrial no puede ser pensada bajo las categorías simples de medio fin la técnica no es un mero medio no es ya solo ni fundamentalmente una herramienta o un instrumento que nosotros podemos manipular que está bajo nuestro control somático sino que presenta distintas particularidades en función también de su desarrollo desarrollo que como les decía antes no solo se explica y él insiste bastante en esto en función del desarrollo del capitalismo esta va a ser unas tesis fuertes que él va a plantear en la primera parte del modo existencia de los objetos hay una lógica inmanente del desarrollo de la técnica que no solo no puede ser reducida a los factores económicos sino que por el contrario los factores económicos alteran ese desarrollo endógeno de la técnica alteran lo pervierten lo ralentizan lo llevan por falsos caminos bien después se puede discutir hasta donde uno está de acuerdo o no con Simondón pero esta es la idea que él tiene tratar de abrir una comprensión diferente del fenómeno técnico historizando historizándolo planteando distintos conceptos por ejemplo además del concepto lo va a decir después más allá del concepto de herramienta están los lo que él llama los individuos técnicos que son ya los primeros motores pero fundamentalmente las máquinas cibernéticas del principio del siglo XX y luego lo que él llama los conjuntos o sistemas técnicos bien eso con respecto a cómo ubicar un poquito a Simondón y su distinta tipo de mirada de la técnica con respecto a otra especie la conservadora o de derecha la liberal la marxista como les decía antes todas estas críticas Simondón va a enderezarlas en función de disolver lo que él considera el problema fundamental que es la disociación entre cultura y técnica entre humanismo y cultura ingenieril y en ese sentido todo su proyecto de reforma educativa y buena parte si no todo el libro toda su apuesta filosófica a propósito del tema técnico pasa por disolver esa oposición y en términos concretos desarrollar lo que él llama una cultura técnica o tecnología cultural lo cual permitiría según su análisis disolver las distorsiones conceptuales disolver buena parte de las fuentes de alienación de las sociedades contemporáneas y favorecer el desarrollo a partir de una toma de conciencia de la significación y del valor de los objetos técnicos favorecer el desarrollo una existencia constructiva no alienada vital etcétera a partir de una relación sinérgica casi que una relación de amistad va a decir con los objetos técnicos concretamente con las manos como les decía recién su propuesta pedagógica ya desde la década del 50 53 54 va a ir encaminada en esta dirección elaborar una cultura técnica o una tecnología cultural que disuelva la oposición rígida entre cultura y técnica o entre medios neutros sin valor intrínseco las técnicas y fines humanos espirituales estéticos etcétera bueno podemos ir entonces ya a un segundo momento de esta presentación después al final discutimos un poco todo lo dicho y lo problematizamos que son estos dos textos que tenemos para comentar hoy que son un texto del 53 lugar de una iniciación técnica en una formación humana completa y un texto del 54 problema humanos para una reforma de la enseñanza bueno ¿cuál es el contexto en el que surgen estos textos? bueno en 1953 a partir de una disposición estatal que ordenaba la introducción en los colegios secundarios de una enseñanza ligada a trabajos manuales el director del liceo Descartes de Tours le hace llegar a los editores de Cahiers Pedagogics de los cuadernos pedagógicos un informe que Simondón redacta a propósito de su experiencia a iniciación a las técnicas que realiza ese mismo año en el marco de la clase de filosofía que él dictaba y es interesante Simondón había montado en el sótano del liceo Descartes con una suerte de laboratorio tecnológico con distintas máquinas con libros sobre técnicas y demás y enseñaba allí a estudiantes de entre 12 y 13 años a ensamblar por ejemplo a ensamblar un motor térmico y ponerlo en funcionamiento adquirir una comprensión intuitiva de cómo funciona un teléfono un radar etcétera básicamente la metodología de trabajo de él poner a los estudiantes en grupos les da a cada grupo una tarea y una serie de indicaciones se iba coordinando las distintas labores de armado del motor contemplación del motor y puesta en marcha del mismo estas son las experiencias que él documenta en el primer texto en el texto del 53 que va a dar lugar a algunas objeciones de un profesor de física George Sadoi Neisky objeciones a las cuales Simón Don responde en la misma revista Caires Pedagogique y luego más ampliamente en el texto del 54 ambos textos hay dos problemas comunes que se plantean un poco en ambos textos y el primero es el problema de la división de la educación en distintos institutos de enseñanza las escuelas técnicas los bachilleratos las escuelas con orientación confesional bueno Simón Don va a cuestionar esta división de la educación en distintas esferas que en mayor o menor medida replican refuerzan y reproducen lo que él quiere desmontar que es esta oposición entre cultura y técnica y a la vez va a señalar que este tipo de distinción de la educación contribuye en mayor o en menor medida a reproducir desigualdades de clases se supone que la educación científica humanista es para clases altas la educación técnica para los sectores populares etcétera el segundo problema que va a tematizar es el problema de la especialización asociado también a la anterior pero es el tema de la especialización o profesionalización de la enseñanza del conocimiento es decir esta vieja debate entre especialización por un lado y formación completa o formación general por el otro empezando por este segundo problema el segundo va a decir que el proyecto de la especialización estaba justificado en el siglo XIX entre mediados y fines del siglo XIX en tanto nos encontrábamos con una morfología con una forma de de sociedad en la cual se había determinado se había determinado una una estructura social una determinada división del trabajo era necesario consolidar el pasaje de un estadio agrícola un estadio industrial y él va a decir en ese tipo de sociedad el programa de la especialización y el pragmatismo como filosofía correlativa a ese problema estaban justificados trataba una sociedad con estructuras relativamente estables ahora bien en el siglo XX con el desarrollo de la electricidad y la electrónica va a decir las condiciones han cambiado radicalmente la sociedad ya no es más estable sino meta estable avanza rápidamente las lógicas de distribución de la energía y la información son radicalmente diferentes al esquema dominantemente termodinámico del XIX y insistir con el programa de la especialización en una sociedad como la que se va desplegando a principios y mediados del siglo XX no solo es un error sino que es pernicioso estamos en otro tipo de sociedad que evoluciona más rápidamente que plantea nuevos problemas cada vez más rápido que presenta nuevos desafíos en los cuales la relación entre las personas y los grupos es más fluida y no tan jerárquica estática estamental como en el XIX y como les decía antes en este marco dice él y insistir con el tema de la especialización es pernicioso les leo una pequeña cita a propósito de esto dice Simón Dom toda diferenciación precoz que aumenta mediante una especialización abusiva la rigidez social crea una sobre adaptación causa de una desadaptación futura la adaptación rígida por sometimiento a las exigencias actuales de una morfología estática que procede del pasado solo convendría a una sociedad no evolutiva que confunde al individuo con su función predeterminada una educación que sustituyera un verdadero aprendizaje por un adiestramiento profesional encerraría a cada individuo en un fatalismo social fin de la cita por lo cual vemos que Simón Dom frente a esta idea de especialización va a proponer lo que él llama un verdadero aprendizaje muy posiblemente en consonancia con movimiento pedagógico de las clases nuevas que habíamos señalado antes en qué consiste para él un verdadero aprendizaje cito consiste en la adquisición de numerosos esquemas bien integrados que dan al ser humano adulto un poder de plasticidad y de permanente adaptación inventiva y de la cita de la cita perdón dicho en otros términos se trata de dar a todos los individuos a partir de la educación una cultura común de base es decir un conjunto de significaciones conceptos esquemas y valores que les permitan apreciar la acción y los resultados de su acción de modo tal de poder operar y resolver problemas cada vez más complejos o nuevos es decir tener esquemas y conceptos para apreciar los resultados de nuestras acciones individuales y colectivas sociales y de ese modo favorecer una reflexividad constructiva es decir se trata de un problema en última instancia para él es cibernético es un problema de información es decir poder recibir y apreciar y evaluar el retorno de los efectos de nuestras acciones de modo tal de autocondicionar nuestras prácticas y nuestras reacciones futuras y que ese proceso sea constructivo no solo que suponga una lógica de control sino también una lógica constructiva de creación de desarrollo en este sentido y siguiendo con la línea de este verdadero aprendizaje señala un individuo puede resolver este problema siempre nuevo que es la vida cuando puede comprender y apreciar los resultados de la acción en el medio en el que vive educar a un individuo es darle el conocimiento y la práctica de un simbolismo suficientemente rico y adecuado a la realidad que tiene que conocer como para que la información pueda ser comprendida sin traducción como para que el retorno de los efectos de la práctica vuelva al individuo al grupo sin mediaciones lo cual dilata retarda la posibilidad de lo que llamé reflexibilidad constructiva esta cuestión del verdadero aprendizaje de tener los conceptos y esquemas adecuados de un simbolismo sumamente rico y pertinente bueno nos conduce nuevamente al problema de la cultura porque ese simbolismo ese conjunto de esquemas conceptos códigos adecuados para la comprensión de una nueva realidad supone una cultura común de base es decir debe pivotar sobre un conjunto de saberes aunque sean intuitivos que compartan todos los seres humanos y que los habilite de ese modo a desempeñarse del mejor modo posible en una sociedad como la del siglo XX una sociedad democrática horizontal a diferencia de la estructura vertical del XIX una sociedad que evoluciona rápidamente que presenta nuevos problemas y acá va a aparecer la propuesta de Simondon él va a plantear que esa cultura común de base se debe basar no unilateralmente en una cultura en una educación humanista universalista no en una educación clásica no en la del estudio del griego y del latín tampoco en una educación meramente cívica o una educación netamente científica sino en una forma de educación que pivotee sobre lo que se llama el mundo de los objetos técnicos los cuales son los objetos técnicos las máquinas los sistemas los conjuntos técnicos son mediación objetiva entre el ser humano y la naturaleza y entre los distintos grupos humanos con lo cual esta cultura común de base debe pivotar sobre el mundo de los objetos técnicos o dicho en otra manera es esta idea de cultura técnica o tecnología cultural y esto puede parecer polémico o incluso bastante curioso porque bueno uno tiene la tendencia a asociar la técnica con una especialización anti-universalista es decir tiende a asociar la técnica precisamente con el paradigma de la especialización y la profesionalización y en ese sentido contraria a la cultura humanista universalista y Simondón es una paradoja aparente porque para Simondón piensa algo completamente diferente respecto de las técnicas y la esto que se llama cultura técnica o tecnología cultural para él lejos de estar asociada una reflexión sobre las técnicas esta cultura técnica a una forma de especialización o profesionalización incluso lejos de estar reducida a cuestiones de utilidad o de practicidad para Simondón uno de los grandes censura las críticas a la concepción liberal o marxista para Simondón el modo de ganar un acceso fructífero una significación válida justa y un valor adecuado de los objetos técnicos y no pensarlos como útiles para es decir hay que poner entre paréntesis en términos fenomenológicos la la consideración de los objetos técnicos como útiles de modo tal de poder abrirse una comprensión de la esencia de los objetos técnicos esta es un poco la idea entonces lejos de suponer el desarrollo de una cultura técnica una cultura una tecnología cultural especialización reducción de cuestiones de las cuestiones estéticas humanistas o culturales a cuestiones de práctico a la utilidad a la eficacia etcétera etcétera lo que va a señalar Simondón es que esta tecnología cultural no solo no se confunde con la especialización y todos estos elementos que señalaba antes sino que es condición de posibilidad para reunificar la cultura la tesis de Simondón es que una reflexión profunda respecto al modo de existencia de los objetos técnicos pueden ser el pivote en torno al cual reunificar la cultura y hacer converger las humanidades la estética las artes la política y las ciencias lo ingenieril etcétera es decir las humanidades y las ciencias o la técnica lo que supuesto es el problema de las dos culturas la cultura y la técnica sobre la base de una reflexión sobre los objetos técnicos que insisto son la mediación real y objetiva entre el ser humano y la naturaleza y los distintos seres humanos sobre la base de esa reflexión es posible reunificar la cultura porque para Simondón los objetos técnicos una máquina por ejemplo no son meros medios no son cosas que están ahí a la espera de que le impongamos su fin y los usemos sino que los objetos técnicos son realidades profundamente humanas contra lo que suponen discursos tecnofóbicos o románticos o nostálgicos para él los objetos técnicos son síntesis de las las ciencias son esfuerzos humanos condensados y cristalizados son producto de un trabajo colectivo cooperativo son la manifestación de la historia evolutiva de la humanidad son como obras de arte incluso va a decir Simondón son portadores de valores éticos te he dicho brevemente para Simondón un motor de un auto un radar un teléfono tienen tanta realidad cultural y humana como una obra de arte como el David de Guiguerá y merecen y merecen esa consideración que se le restituya su valor esto supone una nueva idea de objeto técnico una nueva actitud en Simondón para Simondón tanto adquirir una nueva una significación de la esencia de los objetos técnicos es una cuestión de sentido pero también de valor y en este sentido y en este sentido valga la redundancia él va a buscar promover otro tipo de actitud para con los objetos técnicos no la cuestión de el esclavo que se expresa en el ideal en el ideal de la máquina automática sino el compañero la compañera el complemento en este sentido y el cultivo este nuevo concepto de objeto técnico y esta nueva actitud ya en los textos en la experiencia que hace con jóvenes de 12 y 13 años le cito un pasaje del texto de 1953 dice Simondón afirmé que la máquina no es un esclavo ni un instrumento utilitario válido únicamente por sus resultados enseñé el respeto a ese ser que es la máquina intermediario sustancial entre la naturaleza y el hombre enseñé a no tratarla como un servidor sino como a un niño definí su dignidad y exigí el respeto desinteresado hacia su existencia imperfecta fin de la cita esto nos lleva a dos comentarios por un lado como le señalaba antes un modo de acceso adecuado a la esencia de los objetos técnicos según Simondón es no considerarlos como meros útiles los objetos técnicos son para él símbolos de lo humano símbolos en el sentido de Platón es decir seres complementarios el ser humano es la mitad de un todo que se completa y se realiza con su complemento técnico sea este herramienta o máquina de esa complementariedad de esos dos términos surge un modo de existencia constructiva más potente que esas dos entidades por separado de hecho para Simondón como les decía antes y esta es una crítica fuerte el problema con el desarrollo tecnológico en el siglo XX es el ideal de la máquina automática que para él pervierte el desarrollo de la técnica más aún el ideal de la máquina automática que hay que decirlo rige buena parte de los procesos productivos y la producción de nuevos objetos técnicos el ideal de la máquina automática es expresión de una humanidad perezosa insegura ansiosa que busca construir esclavos en lugar de compañeros de construcción por otro lado traduce esta idea de generar esclavos digamos reforzando así esta distinción entre cultura y técnica entre medios y fines y contra esta ideal lo que va a soñar Simondón es un valor ético que es la búsqueda de una complementariedad con la técnica con las máquinas en orden a un esfuerzo común y alguna existencia constructiva no con las máquinas no que las máquinas nos saquen el trabajo en todo caso que nos que la relación ser humano-máquina permita hacer distintos tipos de trabajo y distintos tipos de construcciones no solo en términos productivos productivos económicos económicos con lo cual él ahí plantea un valor ético y es una crítica que desarrolla en el modo de existencia de los objetos técnicos respecto de la cibernética y el ideal de la máquina automática él retoma muchísimo a la cibernética Norber Bines es uno de sus héroes pero asimismo marca algunas diferencias y una diferencia clave es esta cuestión del ideal de la máquina automática que no es una y este es un punto fuerte de su crítica que no es un devenir natural de la evolución de la técnica sino expresión de cuestiones psicosociales humanas políticas y entre las cuales se cuenta esta expresión de una humanidad perezosa y angustiada pero también pensar la técnica en función de la voluntad de dominar la voluntad de poder pero en realidad la voluntad de poder en el sentido de voluntad de dominar la cual conduce al ideal tecnocrático que Simondón también cuestiona con lo cual como verán la propuesta de Simondón es bastante difícil de encasillar en los estereotipos con los cuales se suele pensar la técnica en relación con lo humano lo político lo económico ahora una segunda problema esto por un lado digamos el objeto técnico no es inútil sino que tiene una dignidad un valor ético la crítica a la máquina automática y al ideal de automatización que está de fondo etc. Ahora uno podría preguntarse bueno todo viniendo con esta idea de cultura técnica o tecnología cultural ahora usted supone señor Simondón que los jóvenes del secundario ni siquiera los jóvenes del secundario los adultos cada uno de nosotros va a comprender el funcionamiento de todas las máquinas que utilizamos va a ser mecánico para saber cómo funciona un auto va a ser programador va a comprender las computadoras va a comprender todo o sea no le parece que es imposible que todos tengamos un conocimiento fino y detallado de el modo en que funciona cada una de las máquinas con las cuales nos asociamos es decir de esa manera tengamos una comprensión una representación cabal y justa de los objetos técnicos etc. etc. bueno no claramente no es esto lo que propone sería realmente imposible imposible enseñarlo en el secundario imposible no solo para los jóvenes sino para los adultos porque naturalmente son temas muy complejos y suponen cierta especialización digamos poder arreglar el que hablar construir un auto poder ser mecánico arreglarlo arreglar la computadora etc. contra esta duda es lo que plantea esta duda o objeción es lo que plantea que sobre todo lo que él está promoviendo para esta instancia de formación no es un conocimiento absolutamente detallado y científico de los objetos técnicos sino una comprensión intuitiva de los objetos o como también lo llama seres técnicos de ahí la idea de una iniciación a las técnicas un saber intuitivo eventualmente luego se va a ir profundizando y haciendo más rico pero en cualquier caso a partir de este acceso intuitivo se proporciona determinados arquetipos paradigmas claves para comprender esquemas de funcionamiento y en el límite bueno sistema técnico que impera en las sociedades contemporáneas en este sentido respecto a esta idea intuitiva él señala una cita que me gusta mucho a propósito de su experiencia con estudiantes de 12 13 años sería el segundo año secundario dice Simón Dó nuestro objetivo era la comprensión intuitiva del ser técnico por parte de la inteligencia joven un niño no entiende lo que es un árbol o un animal sin embargo puede entender en el sentido técnico de la palabra por qué se debe regar un árbol que acaba de ser plantado por qué un árbol necesita luz no entiende científicamente la asimilación y la fotosíntesis pero puede entender lo que es un injerto o una puntalada fin de la cita de lo dicho básicamente en resumen se desprende por un lado la voluntad de disolver esta división rígida entre cultura humanista y cultura técnica entre lo espiritual y lo práctico entre la alta cultura y la baja cultura entre lo filosófico y lo ingeniería etcétera y por el otro lado fomentar una educación que propicie una reunificación cultural es decir que promueva un concepto más amplio de cultura a la vez se lo pone cultura con mayúsculas es decir una cultura común y de base que sea a la vez humanista e ingenieril etcétera esta cultura que se llama cultura técnica o tecnología cultural se encuentra dice Simondón encuentra su base en el mundo de los objetos técnicos y en su historia porque contra lo que suele considerarse estos dice Simondón son realidades profundamente humanas y por ello son la mejor ocasión si no la única ocasión de poder construir una cultura universalista es decir una cultura que vaya una cultura con mayúsculas que vaya más allá de las diferencias étnicas identitarias religiosas etcétera etcétera de hecho si vemos el argumento de Simondón es que la cultura universalista se ha particularizado se ha impregnado de eticidad ha perdido universalidad la cultura humanista universal universalista moderna dice Simondón ha perdido universalidad y lo que ha ganado universalidad es precisamente la técnica sobre todo a partir de las técnicas las técnicas industriales y más del siglo XX entonces de hecho esta idea de cultura técnica o tecnología cultural lejos de conducir a una especialización aún convertía a los seres humanos en gente obsesionada por resolver problemas meramente prácticos por la eficiencia por la utilidad por la especificidad profesional lejos de ser todo eso es la ocasión para poder desarrollar una cultura común de base que retoma que retoma en parte claramente elementos de la ilustración de la promesa y de proyecto moderno bien por último para terminar naturalmente es una cuestión introductoria después en todo caso con sus contribuciones y demás podemos avanzar un poco más tercer punto que quería comentar concretamente qué es lo que propone Simondón en estos dos textos y en sus referencias a la cuestión educativa en relación con la tecnología bueno el texto de 1953 lugar de una iniciación técnica para una formación humana completa él se va a limitar entre comillas a proponer introducir una materia de iniciación a las técnicas en todo el trayecto de la escuela secundaria su ideal sería poder articular el desarrollo ontogenético es decir el desarrollo del individuo con el desarrollo filogenético es decir el desarrollo histórico de las técnicas en el marco de la historia de la humanidad él acá retoma una idea que le gusta bastante es esta idea de Heckel según la cual la ontogénesis recapitula la filogénesis es una idea de un biólogo Heckel evolucionista de fines del siglo XIX principios del XX principios del XX mejor pero que retoma una idea incluso previa que es de principios del siglo XIX que bueno la idea es que tal y como fue formulado originalmente que el desarrollo del embrión el ser viviente va viviendo todas las va pasando todas las etapas de la naturaleza en el caso concreto de Simondón esto que significa bueno que para los alumnos más jóvenes hay que introducirlos a las técnicas más antiguas a los alumnos que tienen un poco más edad a las técnicas un poco más avanzadas a los alumnos más grandes las técnicas más contemporáneas esto sería esta idea que es bastante especulativa de el desarrollo educativo ontogenético recapitula retoma o se estructura secuencialmente retomando lo que es el desarrollo de la humanidad en la historia en este sentido que es lo que va a proponer para esta materia en el trayecto secundario bueno para los alumnos más jóvenes que recién ingresan la enseñanza de técnicas más antiguas perforación pulido artes de alfarería pintura para los alumnos de más edad que están a la mitad de la formación secundaria técnicas más complejas con máquinas el torno de madera o de hierro motores térmicos máquinas mecánicas y para los alumnos que están en los últimos años del secundario bueno técnicas modernas como las telecomunicaciones técnicas metrológicas como la medida del tiempo la temperatura y la cibernet la teoría de la información y la cibernet en el texto del 54 un año después Simondón va a ir más lejos y ya no se va a contentar con una con solo una materia en el trayecto secundario sino que va a abrazar la formación educativa toda proponiendo una profunda reforma que compromete a la primaria a la secundaria e incluso a los estudios universitarios ahí va a distinguir cuatro ciclos y va a pensar cada ciclo en función de cada ciclo y la sucesión de los distintos ciclos en función de una articulación entre lo abstracto y lo concreto lo teórico y lo práctico en este sentido va a proponer llevar la enseñanza primaria hasta los 14 años en el marco del cual se va a privilegiar estudios concretos con el medio humano y técnico y una dosis moderada de ejercicios formales puros de matemática o de otro tipo de cuestiones más abstractas luego un segundo ciclo de 14 a 18 años que continúa la evolución anterior pero incluyendo ya así más matemática física filosofía enseñanza de las ciencias humanas un tercer ciclo de 18 a 21 años nuevamente una etapa muy concreta como en el primer ciclo con pasantías de oficios agremiados y demás y luego un cuarto ciclo después de los 21 años una nueva recuperación del trabajo teórico en correlación a la actividad profesional esto es un poco algunas ideas posiblemente la factibilidad sería sería un tema que se podría discutir bastante pero en cualquier caso estamos tratando acá de ideas de conceptos esto es lo que plantea el 53-54 y luego como les decía antes ya en la tesis doctoral secundaria él va a seguir con estas preocupaciones capítulo 1 de la parte 2 del modo de existencia de los objetos técnicos habla de la necesidad de lograr una cultura técnica que sintetice lo que él llama las técnicas menores y las técnicas mayores las técnicas menores técnicas más que comprometen el cuerpo la relación con las herramientas la transformación de la materia y la naturaleza a través de las herramientas y las técnicas mayores son las técnicas de tipo científico más contemporáneo él también lo llama la técnica para el acceso de la técnica para el niño y el acceso de la técnica para el adulto bueno nuevamente esta voluntad de compatibilización muy distintiva del pensamiento simondoniano y él ahí va a recuperar el proyecto que para él es casi que arquetípico el proyecto de la enciclopedia de Diderot y de Alambert él puntualmente y no para subrayar lo que interesa de la enciclopedia no es tanto la filosofía la disputa de la filosofía de la razón contra la teología son las los esquemas las planchas los dibujos los esquemas en los cuales se muestra cómo funciona un molino cómo funciona una máquina o sea a partir de esas imágenes visuales que reconstruyen intuitivamente el funcionamiento de distintos objetos así como eso le parece algo maravilloso de hecho él lo que va a plantear es que en el siglo XX hay que desarrollar lo que se llama un enciclopedismo tecnológico precisamente para volver a bueno todo en función de este proyecto de tecnología cultural o cultura técnica dicho sea de paso para Simondón es parcial la imagen según la cual la modernidad comienza con la ciencia matemática una revalorización de la matemática no es una dimensión meramente intelectual filosófica científica hay toda una dimensión de la modernidad de los 17 y 18 en adelante que para él pasa fundamentalmente por la técnica por la construcción por la transformación de la naturaleza naturalmente y ahí señala que no está que es incompleta la representación de la modernidad si solo se mira lo que comúnmente se conoce como la matematización de la naturaleza hay que mirar en otro aspecto es un aspecto de construcción de transformación de ahí esto que les señalaba antes de la recuperación del lugar de la enciclopedia bueno esto es en principio lo que naturalmente es todo bastante introductorio pero es lo que lo que tenía para compartir hoy con ustedes y para dar lugar naturalmente al momento más interesante que es bueno escuchar a ustedes qué les parece si hay eventualmente alguna alguna cuestión que yo pueda ayudar a precisar respecto al argumento de Simondón pero más que nada a pensar en conjunto respecto a estas ideas respecto al pensamiento de Simondón y respecto a un poco de los desafíos que tenemos en nuestro horizonte actual así que bueno en principio agradecerles a todos los que escucharon la presentación espero que les haya parecido interesante y bueno en ese sentido abrir el juego al debate a la charla a escucharlos a ustedes a ver quién rompe el hielo quién se anima hay preguntas Sabrina me pregunto dónde quedaría el lenguaje técnico sí Sabrina si te animás a formular a presentar un poco la pregunta yo por mi parte preguntaría qué entendemos por lenguaje técnico me refiero al lenguaje técnico específico de cada profesión recordemos que Simondón está formulada esta propuesta para los niveles de formación inicial técnicamente pero estamos hablando del secundario pero el segundo texto amplía primario secundario y en parte la universidad lo cual no está proponiendo abolir la división del trabajo no es eso lo que está pensando naturalmente va a seguir habiendo profesiones especialidades y saberes específicos su su problema digamos más básico todas las profesiones que es cuál es el punto a partir del cual se pueden articular las distintas especialidades o intereses que tienen distintos miembros de la sociedad o trabajos eso y la posibilidad de articular todo eso pasa por lo que podríamos llamar una cultura común de base cultura general o formación general y esa cultura común de base tiene como un lugar central de desarrollo la escuela en particular la escuela secundaria que es fundamentalmente el eje de su análisis por lo cual Simondón no está cuestionando que haya arquitectos que se ocupen de los edificios gente que arregla computadoras que gane su trabajo por eso zapateros etcétera eso claramente no es su no es su problema el problema que él percibe es que en general de la ciudadanía hay una incomprensión de la realidad sobre la cual se vive se supone que somos soberanos reinando sobre una tropa de esclavos que hacen lo que nosotros no queremos hacer y esa para él es una visión pobre ahora voy con esto que decís del transhumanismo lo que hay que lograr más allá de la dimensión económica y la dimensión del trabajo desde un punto de vista ético y político también lo que hay que lograr dice él es forjarse y ponernos de acuerdo respecto de la naturaleza de este fenómeno que nos es co-constitutivo que es el fenómeno de las técnicas los conjuntos técnicos los sistemas técnicos saber realmente de qué se trata no contentarnos con suponer que somos una suerte de amos que gobernamos sobre una tropa de esclavos que obedecen nuestras órdenes y nos dan confort y nos hacen la vida más nos liberan tiempo y demás esa es una consideración parcial del fenómeno de la técnica dice Simón Lange comprender la técnica es comprendernos a nosotros mismos y tener un concepto errado de eso es también tener una serie de problemas que no dude en llamar alienación la cuestión del transhumanismo es otra cosa es a mi juicio un discurso ideológico contemporáneo relativo a supuestos desarrollos futuros de biotecnología de transformación de la constitución humana a partir de algunas técnicas y en general son discursos que provienen digamos ideológicos que provienen de sectores muy definidos lo cual no quita que hay un montón de procesos de transformación tecnológica súper desafiantes que son materia de análisis pero muchas veces cuando uno encuentra discursos que prometen grandes cosas como la inmortalidad o llegar a Marte y no sé qué o hacer lo otro bueno cuando uno hace determinado ruido algunas cuestiones y se presentan con tanta facilidad digamos bueno hay que mi 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 tendencia es a desconfiar un poco de eso no entiendo Sabrina si está estaría bueno que puedas hablar y formularlo formular el pensamiento porque si no es un poco vamos leyendo de a poquito mensajes y tengo que tratar de reconstruir el punto yo les iba a sugerir si pueden por supuesto quizás hay alguno o alguna que está trabajando y en este momento no puedo abrir los micrófonos pero todos los que quieran y puedan abranlos y charlamos sin ningún problema ahí con respecto a los celulares bueno si no entendí mal lo que señalás nosotros seríamos los esclavos de los celulares quien habla de quien dice celulares y se abriga algoritmos etcétera es una perspectiva crítica y obviamente actualmente hay un montón de investigaciones al respecto yo creo que Simondón por un lado por ejemplo estaría muy en consonancia con distintas posiciones por ejemplo el software libre en contra del software propietario concretamente la reivindicación que él hace del objeto técnico abierto en contra del objeto técnico cerrado privatista y privatizante con lo cual sin duda Simondón estaría de acuerdo con propuestas como el software libre y distintos tipos de desarrollo tecnológico digital que hagan menos opaco y más transparente el modo de funcionamiento de esos objetos técnicos digitales eso por un lado por otro lado no creo que Simondón estaría haciendo una marcha a Plaza de Mayo pidiendo que una abolición de los algoritmos fenómeno bastante antiguo por otra parte lo que trataría de pensar es cuáles son las mejores oportunidades de desarrollo científico intelectual moral etcétera en nuestra articulación con los distintos dispositivos digitales naturalmente ahí es un fenómeno que incluye un montón de otras dimensiones de economía política de institucionalidad política de distintos tipos de fenómenos que hay que verlos en concreto y detenidamente Simondón formuló esta propuesta en la década del 50 y si bien sobre la base de el desarrollo de la cibernética que yo considero que sigue siendo un elemento axiomático de nuestra época sobre todo lo trabaja bien Pablo Manolo Rodríguez naturalmente no podía prever distintos tipos de desarrollos como los actuales otro elemento interesante con el tema de los celulares es la relación entre los celulares y los niños yo no tengo hijos pero encontrado en varias conversaciones y varias gente que si lo tiene que dan cuenta de que incluso antes de empezar a hablar los niños naturalmente se pueden manejar con el celular encontrar videos de YouTube y esto y aquello hay una relación sensomotora háptica que incluso desde la perspectiva de Simondón sería un punto interesante a partir del cual trabajar en general lo que los padres temen que hagan sus hijos con los celulares es que que accedan a contenidos no contenidos digamos que accedan a contenidos humanos demasiado humanos poco apropiados para su instancia de desarrollo el problema no es el celular por el celular sino que de hecho y los hay hay un montón de juegos educativos y cosas interesantes que se pueden hacer con el celular con lo cual ahí digamos no es celular sí o celular no tiendo a pensar sino más bien qué tipo de tarea de actividad se hace a través del celular o con el celular Sergio pregunta Simondón le hablaría todas las propuestas de capacitación TIC para docentes que se quedan en el uso de herramientas digitales la noción de cultura técnica sería la clave para transformar esta tendencia ¿no? bueno para empezar creo que Simondón llamaría la atención respecto de herramientas digitales y trataría entre otras cosas pienso especulando de tomar conciencia que más allá de todo lo que hay detrás de esta idea de herramienta uno puede decir bueno por ejemplo las redes sociales son herramientas para hacerse amigos herramientas para conseguir pareja herramientas para tener opiniones políticas o de lo que fuere bueno Simondón yo creo que podría propondría también bueno ¿qué hay detrás de eso que se nos aparece como herramienta para fines particulares propios hacer amigos conseguir pareja etcétera bueno ¿cómo funciona ese sistema? ¿cuál es la lógica de algorítmica de recomendaciones? ¿responde a algún interés o no? ¿es en beneficio de un proyecto de una vida constructiva o no? sería tratar de ofrecer un conjunto de herramientas a mi juicio que permitan no solo usar las herramientas tecnológicas sino entender qué hay detrás de esa idea de herramienta tecnológica es un sistema técnico y esto no por razones meramente de curiosidad pero también su interconexión con los satélites cómo ese fenómeno abraza a la naturaleza humana completa Timondon ahí en general habla de que la idea de objeto técnico individual como el celular o el microondas la heladera en general no son suelen oscurecer más de lo que aclara porque detrás del objeto técnico individual esto es lo que él quiere subrayar lo que hay es una red un conjunto un celular sin conexión a internet o sin estar cargado es decir sin electricidad no funciona ¿qué es que haya conexión a internet? ¿qué supone eso? bueno supone una lógica colectiva una infraestructura muchísimo más general que no es esto que tengo en la mano esto que tengo en la mano conecta con la humanidad toda o lo mismo cuando voy a cargar nafta o me tomo un colectivo entonces su idea es a través de los objetos técnicos se puede favorecer y proponer una toma de conciencia respecto de que somos parte de una organización general de la humanidad vamos a decir que a su vez se asocia con la naturaleza entonces una toma de conciencia mucho más amplia del lugar de la persona en el mundo del puesto del hombre en el cosmos o de la mujer en el cosmos como decía Max Scheller digamos a partir de de ahí se puede ir desprendiendo algo que como se ve excede y por mucho un conocimiento de las nuevas tecnologías es una vía de acceso a partir de las cuales se puede tematizar muchísimas otras cuestiones propiamente de la condición humana que es una condición humana técnica lo era desde las primeras civilizaciones estudiadas por Leroy Gurán y lo es mucho mucho más hoy lo que va a marcar Simondón ahí como fundamental es que mientras que las técnicas artesanales previas a la revolución industrial eran intraculturales es decir no había un conflicto entre los símbolos éticos religiosos de organización social y los objetos técnicos las vasijas las herramientas para para trabajar la madera etcétera no había un problema porque las técnicas eran del mismo orden de magnitud que el cuerpo humano y en ese sentido armonizaban con determinadas pautas simbólicas intraculturales internas a cada cultura lo que voy a decir el desarrollo de la técnica industrial desborda completamente eso ahí aparece el problema cultura y técnica y lo que hay que pensar ahora es determinados conceptos filosóficos pero también jurídicos institucionales que nos permitan volver a si se quiere sincronizar con esos fenómenos de desarrollo de desarrollo de luego Sergio me falta información me faltan elementos me falta básicamente conocimiento y mi ignorancia es muy vasta respecto de las propuestas de capacitación en TIC más en detalle y demás o sea como para poder darte una respuesta más directa a tu pregunta pero en principio lo que puedo aportar es un poco lo que dije perdón yo quería hacer una consulta que si bien no va completamente en la línea de Sergio también me retrotrajo a la cuestión del sistema educativo actual acá al menos en la ciudad de Buenos Aires no sé dónde son ustedes no sé si si son de acá de Buenos Aires o distintas provincias esto varía mucho según cada provincia y cada distrito pero me quedé pensando que acá al menos en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya algunos años hay una reivindicación de la técnica y de que los chicos tienen que aprender programación o tics o cosas por el estilo pero me da la sensación por lo que venís contando sobre Simondón que todavía digamos que el planteo que vos contás en realidad está muy lejos de la propuesta que se da en la práctica digamos en la práctica parece más bien ser una réplica de la profesionalización de la especialización y de seguir separando las culturas o mejor dicho la cultura de la técnica y más bien lo que hay que hacer parecería ser es bueno profesionalizar y no esta idea de universalizar desde la enseñanza en todo caso de los objetos técnicos en su condición también ontológica digamos entonces no sé si la pregunta de Sergio tenía alguna relación con lo que yo te estoy mencionando pero bueno me parece que quizás hay algo ahí que las capacitaciones en tics para docentes bueno tienen mucho anclaje en esto básicamente es el uso el útil punto bueno claramente como bien vos percibís claramente la propuesta de Simondón no va por ahí digamos de hecho no es solo el acceso hay porque cuál es no es simplemente una cuestión especulativa de al menos como plantea el interés filosófico ontológico esto de especular cuál es el ser de las máquinas el modo de existencia de los objetos técnicos como si tuviese un modo de existencia como lo tenemos nosotros o los animales o las plantas él ahí quiere desprender una serie de cuestiones éticas normativas e incluso políticas pero bueno lo hace a partir de un determinado acceso al fenómeno que no es naturalmente el de la economía o el trabajo o la utilidad eso por un lado porque precisamente desde esos costados es difícil desarrollar una dimensión ética por otro lado para Simondón es importante a propósito de la cuestión educativa para ir el sentido del desarrollo técnico también anida con un análisis del desarrollo histórico digamos cuál ha sido la evolución de las máquinas de modo tal que abrirse una comprensión del sentido de la técnica a la luz de su desarrollo histórico y su relación intrínseca con el concepto mismo de lo humano de hecho ya en la expresión cultura y técnica pensada como en términos de medios fines es toda una dimensión de humanidad inscripta en las técnicas que es totalmente mutilada de hecho Simondón humaniza las máquinas del mismo modo que mecaniza a los seres humanos y esto digamos lejos de suponer y esto supone digamos lejos de suponer reforzar lógicas de estímulo-respuesta como es lo que a veces vemos que se va que va imperando en esta situación sensorio-motora con la pantalla y el click o la pantalla y el pulgar es decir actitudes o formas de modos de existencia que no solo no son mejores sino que son peores que lo que había 50 años atrás cuando se podía mediar racionalmente lo que se recibía y lo que se devolvía la percepción al conocimiento y la acción los actos eso yo creo que lo tematizaría como un problema yo creo que es un gran problema yo creo que bueno ahí quizás Simondón diría otra cosa pero la propuesta que lo hace en la época en que lo hace es hay un exceso de cultura abstracto universalista formal de lengua de literatura falta esto hoy quizás es al contrario digo pensando en los problemas para de comprensión de texto y capacidad de escribir lamentablemente están tan generalizados y no hablo de los de los alumnos o alumnas que uno puede tener cualquiera ha recibido whatsapp o ve en redes sociales o incluso en los diarios y los portales que cada vez se escribe peor y cada vez la dimensión del análisis de los problemas es más superficial más chato más bajo una lógica de estímulo-respuesta y eso no es un problema que se le ahí nuevamente con Simondón creo que ese no es un problema que no es culpa de las máquinas digamos ni del celular ni de la computadora creo que hay algo más de fondo que está pasando junto con las máquinas junto con las nuevas tecnologías pero hay algo más más problemático y que no sólo se reduce el esquema cultura técnica sino que bueno naturalmente incluye dimensiones sociales históricas políticas geopolíticas en fin pero si si la línea de las tics es herramienta para y sobre todo con la velocidad con la que cambian los porque si uno especializa para saber usar tal o cual tal aplicación en cinco años posiblemente esa aplicación no exista más como antes era facebook y ahora después pasó a instagram y ahora después pasó a tiktok esto es veloz y si uno es la idea de Simondón en estos tech si uno forma y lo adiestra para las condiciones actuales del desarrollo bueno cuidado porque en cinco o diez años por ahí eso cambió y todo lo que se enseñó no sirve para nada porque ahora son otras aplicaciones con otra lógica bueno ese es otro elemento a tener en cuenta por eso por ahí menos que herramientas específicas por ahí son esquemas más genéricos que permiten utilizar o orientarse en distintos tipos de herramientas digitales yo creo que podría responder algo así ahí andrea da rosa está levantando hola buenas tardes se me escuchan se escucha perfecto ah bueno no puedo activar el video pero bueno con respecto a lo que estaban conversando me parece muy interesante que bueno si en si quería más que nada agregar no hacer una pregunta esto que decías recién de las tecnologías que digamos fueron explicadas hace 30 años o sea que fueron digamos aplicadas en ese momento cultural yo lo experimento digamos ahora como una problemática en lo que sería la educación para adultos por ejemplo donde podemos encontrar esta articulación de diferentes edades entonces tenemos esta dificultad de tener que poder manejar la tecnología ya en digamos y no todas las personas estarían como con ese conocimiento y eso generó al menos en mi experiencia digamos una dificultad esto de poder articular las edades y el uso de las tecnologías no sé si el filósofo Simundón digamos podría digamos expresar algo acerca de esto porque él lo había planteado como inicial secundario como en separados pero no en su conjunto así que bueno por ahí quería que podamos pensar algo acerca de eso que yo encontré como una dificultad ahora más que nada con el tema de las pandemias que fue también como algo bastante complicado porque de repente había como que regresar a esto a la base de lo que hablabas antes de las generalidades ¿no? entonces bueno eso como para cortar y podemos hablar un poquito acerca de eso si se puede mira bueno yo ahí no sé no tengo una respuesta concreta a la pregunta al interrogante naturalmente siempre es un desafío articular saberes no solo de distintas disciplinas sino también asociados a distintos momentos de desarrollo etario de la edad por lo cual ahí es digamos entiendo que desde el punto de vista práctico el desafío de lograr constituir determinado lenguaje común o punto punto de base común a partir del cual se pueda llevar a cabo una dinámica colectiva Simondón en el capítulo 1 a la parte 2 del modo de existencia de los objetos técnicos hace un desarrollo de lo que pone en términos del modo de relación de los niños con la técnica sobre todo con con las herramientas a través del juego un vínculo intuitivo inmediato casi que mágico y el modo de relación de los adultos con la técnica dominado por un enfoque científico yo no sé si ese es el problema que tenés vos pero bueno él precisamente su apuesta es tratar de articular esas dos modalidades que nos podamos en cierta medida para poner una fórmula que nos podamos relacionar y comprender los objetos técnicos industriales que son verdaderas síntesis de distintas ciencias separadas de ahí la especificidad de la tecnología con respecto a la ciencia una máquina un objeto técnico compromete a muchas ciencias distintas y no es la aplicación de uno o dos principios científicos poder relacionarnos digo con las máquinas con la comprensión y el acoplamiento y la confianza casi que la erótica que tenemos que podemos llegar a tener con una herramienta o con un instrumento de música por ejemplo bien tocado una herramienta bien utilizada esa unidad funcional para Simondón es interesante y otra cuestión que puedo agregar que insisto no responde tu pregunta pero bueno yo también soy acá la suerte de intérprete y transmisor de un poco de algunas ideas de este interesante pensado que es que esta disociación entre cultura y técnica para las ideas que plantea Simondón es bueno la técnica evoluciona se desarrolla se despliega más rápido que las pautas culturales las leyes las pautas morales las normas los modos de manejarse y que este desacople sobre todo a los adultos los convierte en adolescentes ¿qué quiere decir con esto? bueno si uno en un nuevo entorno no sabe no tiene normas es decir no sabe cómo manejarse lo que es apropiado lo que es inapropiado bueno tiende a infantilizarse es decir a caer en una situación de anomia es decir de no tener normas no saber cómo manejarse lamentablemente en esa dinámica se tiende a darle la razón a los adolescentes digamos esto es un tópico que en general aparece bastante mismo en los medios de comunicación y en la gestión de las imágenes en las sociedades espectaculares en las que vivimos donde la experiencia la edad y demás son en general dejadas de lado en provecho de una idealización de la juventud los tatuajes los músculos etcétera bueno Simondón aporta una dimensión técnica a este problema que es que como el desarrollo de la técnica es tan veloz de hecho nosotros mismos yo tengo casi 40 años hemos visto hemos pasado del del teléfono de línea al teléfono celular y luego a los teléfonos inteligentes y luego el despliegue en paralelo el desarrollo de internet y las redes sociales bueno todo eso pasó en un rango de 30 o 40 años y no se han ajustado aún un grande digamos y el desafío que plantea Simondón en parte es poder pensar normativas éticas jurídicas institucionales ahora para llevar a cabo todas esas esas dimensiones hay que comprender el fenómeno que tenemos entre manos y para Simondón no se va a comprender en términos de esto me sirve para esto esto es una herramienta para esto porque no es solo eso es casi toda la especie la que está comprometida en esta dinámica no es que cada uno utiliza la herramienta digamos obviamente existe la dimensión de utilidad pero para Simondón no es la fundamental y no es la que permite abrir un modo de relación sinérgico constructivo digamos bueno todos los valores éticos que él quiere poner en juego no es la dimensión de la utilidad la que permite abrir toda esa otra forma de reflexión y de existencia no es solo una cuestión de de representación conceptual sino también de acción es decir de la relación entre la percepción y la acción la relación entre el conocimiento y las prácticas y la técnica es el lugar neurálgico en el que se da ese vínculo y después bueno entiendo que esto pueden parecer relativas generalidades pero no lo son tanto naturalmente hay un montón de especificidades a las cuales Simondón no nos puede dar las respuestas concretas porque bueno murió en el 89 digamos no en el 89 son cosas que tenemos nosotros para pensar nosotros digo en términos amplios y desde distintos enfoques pedagógico el económico el social y político el filosófico digamos desde todos los distintos lugares se van buscando distintas tentativas distintas reflexiones pero si lo que tiene interesante Simondón creo yo es algunas claves de lectura bastante atípicas respecto de la técnica es decir que salen de algunos cursos más o menos estandarizados y por solo el hecho de salir nos hacen pensar que por ahí la cosa se puede enfocar de otra manera ni la cosa romántica de bueno me voy a la selva negra no uso celular no tengo redes sociales que es una opción pero en todo caso no es una opción individual el movimiento de la sociedad de la cultura y demás va a seguir con lo cual eso es lo que hay que pensar los otros son opciones más o menos individuales de vida esta es una versión volviendo un poco a la idea la perspectiva de Simondón ni es esta visión conservadora romántica ni es una visión centrada en la economía política como la la del marxismo u otras tentativas que ponen el eje en la cuestión del trabajo la utilidad la producción no es tampoco una visión liberal es otra cosa esa otra cosa tiene algo para decirnos nos parece fructífero nos sirve yo creo que tiene varios elementos interesantes para aportar y bueno mi idea hoy era traerles algunos de esas ideas de esos conceptos y pensar un poco entre todos bueno ahí Sabrina anota en el chat que el ser humano rápidamente siente la necesidad de nuevos estilos es posible es posible yo creo que Simondó maneja otra idea de ser humano una idea según la cual el ser humano está movido a hacer cosas a construir a actuar en el sentido en el sentido amplio del término es decir no es un ser que necesita sino que tiene deseos no es que lo mueve lo que le falta sino que lo mueve el deseo de construir de hacer cosas de producir de trabajar de crear arte ciencia máquinas entonces ahí creo que es menos la cuestión de de cómo es estimulado el animal humano que la cuestión de qué significa de cómo decodificar las señales es decir los estímulos estímulos puede haber innumerable cantidad de estímulos el tema es cuáles son los estímulos significativos que nos llevan a hacer algo que nos hacen pensar que nos hacen hacer determinadas cosas sino otras bueno cómo procesamos los estímulos y qué estímulo es significativo y qué estímulo no es significativo es toda una es toda una dimensión cultural que se va a ir resolviendo con ideas con conceptos digamos y con distintas formas de vida con normas con valores etcétera Andrea da rosa adelante sí bueno una pregunta porque la verdad que nunca había escuchado esta postura acerca de la tecnología y quería saber no sé si los que están presentes que alguien quería aportar además si consideran que en la actualidad existe esta o sea está vigente en alguna práctica tecnológica esta idea de Simuldam de ver a la tecnología no como una herramienta sino bueno como todas las otras aplicaciones que comentabas porque yo bueno seguramente como muchas personas lo hemos aprendido de esa forma si bien por supuesto que lo lo repreguntamos lo preguntamos ahora que lo sabemos pero como que se ve constantemente que la tecnología busca ese camino busca el camino de la utilidad de la herramienta no sé si era un poco lo que estaba comentando Andrea antes también de esto de que si bien él lo toma como una perspectiva crítica si realmente él lo pudo vivir a esa perspectiva cuando estuvo vivo eso nada más no yo iba a decir algo respecto de lo que ella dijo que después vos le contestás la parte de si se pudo no pudo etcétera que seguramente vas a tener ahí cosas para decir yo me imagino que no y que justamente por eso su postura como repensar la técnica pero sí pensaba que esta manera de pensar la técnica en términos del complemento me parece me parece que es sumamente rica e interesante porque de hecho tenemos quizás quizás todavía uno lo percibe un poco como útil pero mis anteojos que por suerte ya no los uso más porque me operé la vista pero digamos hasta hace unos meses atrás durante 20 30 años tuve que usar anteojos digo y eran un complemento eran también o sea yo no se me hubiese ocurrido nunca dañar a mi anteojo digamos o simplemente pensarlo como un útil o solamente como algo que lo necesito sino que era como una reciprocidad y entonces poder ver gracias a me hacía pensarlo o ahora que digo a partir de los conceptos pero me hace repensar también esa relación por ejemplo con cosas tan cotidianas como puede ser el anteojo o qué sé yo no sé la cocina digo no sé si hace falta irse a grandes proyectos científicos sino digamos el trato cotidiano con las máquinas con las máquinas con los objetos digo y quizás uno pensándolo desde ahí dice en el fondo y quizás en el fondo sí tenemos una relación de complementariedad con la máquina y solamente es cuestión de darse cuenta de que no la tratamos todo el tiempo como un útil no está siempre a nuestro servicio sino que hay una relación ahí pero bueno no sé ahí después sigue el doctor no no totalmente es que ahí hay primero una cuestión conceptual de fondo hay técnicas desde que hay ser humano digamos no es una cuestión que empezó con internet o los celulares la técnica son procedimientos como procedimientos que a veces incluyen herramientas o no como cocinar cazar digamos no hay una exterioridad de la técnica y de la humanidad sino que el ser humano es un ser técnico lo cual no quiere decir que sea necesariamente homo faber digamos el animal fabricador de herramientas que es una definición pero digo con lo cual la técnica es parte de nuestro modo de existencia desde hace rato el problema que se plantea a partir de la revolución industrial es que ya no son solo herramientas que potencian tal o cual aspecto del cuerpo humano la capacidad de percepción Andrea mencionaba los anteojos pero bueno los microscopios los telescopios todo eso supuso una transformación de las escalas de los órdenes de magnitud y de determinados resultados a nivel científico o un martillo digamos hay algunas teorías que son que supongo que la técnica es una proyección orgánica un martillo en realidad es esto digamos bueno toda esa es la dimensión de las herramientas que el concepto de herramientas supone que es una prolongación del cuerpo humano de potencia o nuestra facultad de percibir unas facultades de obrar ahora luego ese es un concepto casi que le diría griego de la técnica en el sentido de las herramientas si bien incluso los griegos también tenían algunas máquinas ahora el desafío que se plantea es cómo conceptualizar las técnicas industriales y actuales y ahí ya no es tan fácil decir es una herramienta uno claramente puede decir como decía antes bueno las redes sociales y el celular me permiten hacer amigos conseguir pareja y demás es decir son herramientas bueno esas son herramientas de una mirada muy superficial ahí hay otra entramado social histórico económico y ético porque cada red social supone determinados marcos en los cuales se puede hacer esto y no se puede hacer esto otro nos condiciona nos generan nuevas ansiedades nos generan determinadas nuevas patologías si se quiere nuevos problemas entonces la cuestión de es una herramienta es un punto muy básico del fenómeno el fenómeno es mucho más complejo y mucho más peligroso por un lado y también mucho digamos potente en el sentido de puede dar lugar a un montón de cosas que están que están buenísimas digamos incluso en las redes sociales incluso con internet incluso con los celulares en ese sentido Simondón trata de su conceptualización no es ni tecnofóbica ni un rechazo de las técnicas desde un punto de vista romántico o de un punto de vista pseudo marxista de la explotación ni tampoco una visión tecnofílica de celebrar cualquier cosa por solo el hecho de que es la máquina nueva y es la nueva aplicación y hay que estar al corriente que conduce un discurso tecnocrático que para él también es igual de peligroso entonces es tratar de evitar esa ambivalencia de la técnica y poder decir algo y pensar distintos fenómenos pero volviendo un poco a lo anterior ahí es fundamental bueno qué es una herramienta qué es una máquina qué es un sistema técnico una red técnica no son lo mismo y no es solo una cuestión conceptual para categorizarlo digamos esto sirve para esto esto es una máquina que sirve para esto de ahí nuevamente volvemos al esquema de la utilidad que nos deja tranquilos porque decimos bueno Twitter sirve para expresar opiniones las redes sociales sirve para buscar pareja o decir mis cositas bueno es una perspectiva del usuario individual acá hay un fenómeno de transformación cultural tecnológico más profundo y que presenta y detrás del cual en el marco de cuyo análisis aparecen tanto las potencialidades como los riesgos los desafíos los riesgos pienso en la manipulación el hecho de encerrarnos con una propia lógica recursiva de los algoritmos en opiniones de grupo en autocertezas de grupo que lejos de abrirnos a una universalidad y a un punto de encuentro con gente que no piensa como nosotros o con gente que no tiene la misma edad que nosotros bueno lejos de propiciar eso propicia todo lo contrario bueno todos esos son un poco los problemas los problemas que hay cuando uno deja sin tematizar qué entender por técnica por tecnología qué es lo que hay más allá de la cuestión de la herramienta y en eso Simondón tiene bastante mucho para aportar respecto de bueno conceptos ideas esquemas por un lado para pensar la historia el desarrollo de las técnicas por otro lado los distintos elementos que uno puede llamar técnica es una piedra de sílex con la cual los los meandertales o los homo sapens hacían determinada operación práctica que les permitía sobrevivir o sortear las situaciones dificultosas hasta satélite bueno ahí hay que marcar diferencias que es una cosa que es otra y cuando la técnica deja de ser una prolongación del cuerpo humano en sus capacidades de percepción y de acción y se convierte en otra cosa bueno eso sucede según Simondón con la revolución industrial y a partir de ahí hay distintos esquemas tal la termodinámica digamos las grandes instalaciones de extracción de energía y de tratar ir respetuosamente a la naturaleza como decía Heidegger como si fuese una estación de servicio y luego hay nuevas tecnologías con nuevos esquemas técnicos que son dice Simondón las tecnologías de base cibernético las técnicas a partir de la teoría de la información y la comunicación y la producción de máquinas cibernéticas que es lo que se despliega en la segunda mitad del siglo XX y aún vivimos entonces bueno ahí una primera tarea es categorial no para que la gente diga bueno no pierda esa idea de que algo le puede ser útil para hacer algo eso es algo natural y va a seguir estando eso es evidente sino para comprender digamos que hay detrás de eso y comprender que hay detrás de eso es en parte además comprender dónde estamos parados digamos en qué tipo de sociedad vivimos cuáles son los desafíos de nuestra sociedad y por qué se suceden o ocurren algunos fenómenos y algunos conflictos entonces en ese sentido va mucho más de una educación tecnológica específica para aprender a usar el Word el Excel o el planteo de Simondón va mucho más que eso me parece totalmente legítimo aprender a usar distintos dispositivos o herramientas digitales el tema es que el problema filosófico y social político cultural no se agota en eso no se agota no se agota no se agota bueno no se si hay alguna pregunta más no bueno por mi parte agradecerles la escucha atenta espero que les haya parecido no se si interesante pero al menos les haya suscitado algunas preguntas y demás como les decía antes la obra de Simondón está traducida y también si buscan en internet y demás mismo en youtube hay un montón de videos digamos hay un montón de material dando vueltas para que para quien quiera un poco profundizar en las propuestas sobre todo en el pensamiento de este autor que a mi no soy neutral me parece algo me parece fascinante y bueno lamento y pido disculpas nuevamente por no tener la sagacidad o la agudeza para poder quizá ver responder del modo más adecuado sus consultas pero bueno realmente bueno todo está atravesado por la tecnología y realmente los problemas son muchísimos y lejos estoy yo de poder resolver alguno de todos esos problemas así que básicamente lo que me propuse es traerles y compartir con ustedes algunas algunas ideas de Simondón en relación a la a la cuestión de la pedagogía y más en general a su a su visión filosófica de las técnicas así que bueno agradecerles nuevamente que se hayan acercado y la escucha atenta y bueno y bueno agradecerles los agradecimientos y los saludos también que van apareciendo ahí por el chat bueno y yo de paso los invito y las invito a que se inscriban a los cursos a los talleres a las conferencias que hay que van a estar toda la semana en el horario de las de las 3 de la tarde a las 5 y después de 6 a 8 así que bueno pueden anotarse y hay un montón de cosas todas muy interesantes bueno muchas gracias Juan Manuel super interesante Simondón hay que ponerse a leerlo bueno muchas gracias a todos y a todas gracias